Hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al canal. Y bueno, regresé, ¿verdad? Bueno, no regresé, todavía no se acabó el semestre, así que técnicamente no he regresado. Así que, sí, ¿verdad? Es que quise hacer un tutorial porque compré unas cositas que lo voy a estar mostrando ahora en este haul y que utilicé en este tutorial que está aquí. Y si te agrada este tutorial, pues no estoy seguro cuál video voy a subir primero, así que, ¿verdad? Pues yo les dejaré saber, entonces, ¿cuál video sube primero? Si quieres saber, pues mantente pendiente a mi Snapchat porque estoy actualizando ahí, pues, tú sabes, más rápido para que mi familia de Snapchat se entere más quick, ¿ok? So, si tienes Snapchat y te gusta ver la aplicación, pues, búscame por ahí. El username es el mismo nombre del canal, PRtalker. So, sí. Y nada, les quiero mostrar unas compras, son a... no son tantas, pero ustedes saben que el lanzador de los puertorriqueños es como que bla, 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 y no nos callamos. Entonces, como que los videos son como de 20 minutos, eso me va a caer la boca y voy a empezar a hablar de los productos, ¿ok? Nada, espero que todo esté muy bien, de verdad. Feliz Thanksgiving, feliz Navidad y Año Nuevo. No sé en qué momento tampoco suba el video porque yo todavía no he terminado y tengo que editarle esto y es como que, no sé, yo me entiendo. Ok, voy a empezar con un americante. Yo usualmente uso este que es el de Clean & Clear Morning Burst, ¿ok? Y es bastante bueno, lo único que no me gusta de él es que yo estaba buscando algo que... Yo soy piel grafa y yo estaba buscando algo que como que cuando me lo untara en el rostro como que no se secara porque estos americantes son a base de agua, ¿ok? Y tú lo untas y si lo sigues masajeando mucho en el rostro, yo siento que mi rostro se pone como que, no sé, como que duro, como que, ok, hasta aquí llegó el producto ya. Y entonces mi piel se pone como que áspera y no sé. Es una forma bien extraña, ¿verdad? Es como que, ok, aquí está la piel y ya no puedes hacer más nada, no puedes mover. Entonces cuando quieren untarme una base, pues tú ves a estas personas que suben untar la base con esta, tú sabes, como si la piel fuera mantequilla y toda la cosa y tan fácil, qué sé yo. Y cuando yo voy a untarme la base, como que, no, esto está como que muy duro, como para mezclar, no sé. Entonces, ok, quise probar este y este es el de Garnier. Le voy a poner close-ups de todo porque ahora que tengo una cámara espectacular, pues voy a hacer close-ups de todo, tú sabes, para ser bien americano yo. Entonces, este es el Garnier Moisture Rescue Refreshing Gel Cream. Este es el de normal a combo skin. Dice for oil free moisture. I don't know. Este, ¿verdad? Para ser de piel grasa, viene en una, no sé si fuera un, ¿no es una pomada que le dicen? Ay, no estoy seguro. ¿Verdad? Como un potecito así, entonces como un gel, ¿verdad? Que ya lo probé una vez y me gustó bastante. Es mucho más fino que el de Clean & Clear. Y esa moción que le dije de masajear, pues este dura como que un poquito más y te da tiempo entonces de como que untarte otro producto o la base que vayas a utilizar y como que se desliza mucho más fácil, que es lo que yo estaba buscando. Precios no estoy seguro realmente. Yo sé que fue en Walmart, so les mentiría, pero yo diría que como 6, 7 dólares que cuesta, ¿ok? Ok, estoy fuera de orden, by the way. Ok, otra cosa que siempre compro son los Makeup Removers. Estos de Neutrogena son los Makeup Remover Clean Thin Toilettes. Ok, este, siempre los he utilizado, me gustan bastante. Llegué a utilizar los que son violetas, me gustaron, pero siempre vuelvo a estos. Y llegué a utilizar los que son rosas, que son para pieles propensas al acné, pero no les recomiendo uso por dos razones. No les recomiendo esas por dos razones. Primero, que tienen alcohol, tienen bastante contenido de alcohol. Y segundo, que resecan demasiado la cara. Y por ejemplo, yo que me tengo que afeitar, ¿verdad? Porque pues, soy nene. Cuando me afeita el rostro y me llega a pasar una de esas cuando estoy grabando, se me pone el rostro completamente, ¿verdad? Rojo y no. No, de verdad que no. Estas son, yo creo que, las más que a mí me han funcionado y son las más que me gustan. Y creo que son cinco algo en Walgreens que cuestan. Porque fui a CVS y las tienen como a ocho dólares y yo no pienso pagar los ocho dólares, pero ya lo siento. Ok, otra cosa que compré fue que hace tiempo, yo dejé de utilizar mi Clarisonic. Ah, hace muchos meses ya. Entonces quiero como que volver en eso, pero entonces quería cambiarle la brocha. Y la última brocha que yo utilicé fue la sensitiva. Yo he llegado a probar la sensitiva. La... Y la sensitiva nada más, que yo estoy diciendo. Nada, pues ahora compré la Delicate. O, ¿verdad? Delicada, que es la... La azul, ¿ok? Y la tengo en mi Clarisonic cuesta ahora mismo. Y realmente me está gustando mucho esta. La diferencia que tiene es que los... Los bretels o los... Pues los pelitos o lo que tenga eso, las fibras, ¿ok? Son más largas. So, lo que hace esto es que... Son mucho más blandas al rostro y por eso es que se llama Delicada. De hecho, las brochas las subieron... Costaban anteriormente como 25, si no me equivoqué. Ahora cuestan 27. Si no me equivoco, antes eran 24 o 25 y ahora subieron a 27. So, ah, y para las personas que no sepan, por ejemplo, yo, ¿ok? Las están vendiendo en Sears. ¿Era Sears o GCPenny? En Bustet. Las vi en los dos. En Sears y GCPenny. So, por ejemplo, donde yo vivo no había antes y fue que ahora como que empezaron a llegar y yo como que, ah, pues mira, más cerca las puedo conseguir. So, para las personas que quieran saber, pues... Ya saben dónde. Ok. ¿Qué más? Bueno. La compra que... O sea, esta era la compra que más yo estaba emocionado. Obviamente, ustedes ven este highlight. O sea, yo tenía que tener esto y más que era de tiempo limitado. ¿Ok? Y es el iluminador de Jaclyn Hill. Es que yo tenía que tener esto, de verdad. Es el Becca Jaclyn Hill Shimmering Skin Perfector Press Champagne Pop. ¿Ok? Y, verdad, pues esta es la caja que el color es bello y tiene una información por detrás. El rostro de Jaclyn Hill. Y lo acabo de utilizar en el tutorial, ¿ok? Y lo he llegado ya a utilizar en otras ocasiones. Y es este que está aquí. El empaque es bastante, ¿verdad? Yo creo que toda la línea que tiene compacto es el mismo empaque. ¿Ok? Pero el empaque es muy bonito. Yo soy de las personas que a veces me llama el empaque más que el producto. ¿Ok? Y cuesta 38 dólares. Este yo lo mando a buscar por internet. ¿So? Y es este. Mírenlo aquí. Qué bello. Le voy a hacer close-ups también. A mí se me olvidó. ¿Verdad? Que tengo un close-up. ¿Ok? Y yo usualmente no utilizo iluminadores. Este... ¿Qué arroyo es así? No sé. Iluminadores porque, ¿verdad? Pues mi piel es bien grasa. Entonces yo lo que hago es que me maquillo y dame 15 minutos a una hora. Disculpen, ese fue mi teléfono. Este... 15 minutos a una hora. Y mi cara va a estar completamente brillosa. ¿Para qué necesito un iluminador? Pero entonces me llamó mucho la atención el color. ¿Ok? Y la primera vez que lo utilicé me enamoré de él porque es bien diferente a otros iluminadores. ¿Ok? Para personas grasas como nosotros. Los que también la tengan. Este... Es buenísimo porque no es... ¿Cómo les digo? No es como un montón de brillo y te echaste un montón de producto. Sino que con la brocha tú lo coges y te lo untas. Y es como que partículas... Como que esparcidas. Como que tengo una aquí, una aquí, una aquí. Como que... No sé. Es bien diferente a otros iluminadores. Los otros son como que bien como que... Como le dicen esto que parecen como tiza. ¿Ok? Que es como si fuera un polvo completo. Este no. Este es como si fuera... No sé. Un brillo literalmente natural. ¿Ok? Y el color me fascina. De hecho vi uno de Anastasia. Que ahora también abrieron Macy's. Acá en el sur. Tú sabes. Y tiene un montón de marcas de maquillaje. Que yo no tenía el acceso porque tendría que ir a San Juan. So que... ¿Verdad? Pues fui allá y toqué todo. Y le metí deba todo allí. Y así. Ajá. De Anastasia. De los Hollywood nuevos que salieron. No estoy seguro. Y me encantó uno. Es como si fuera un Rose Gold. Esta tiene un Rose Gold. Pero no sé cuán similar sea. ¿Ok? Entonces por puntos. También en Sephora. Que yo tenía acumulado. Pues pedí el Hourglass Veil Mineral Primer. El versión como Travel Size. O pequeño. ¿Ok? Porque este primer a mí me encanta. Para controlar pieles grasa. Si tienes pieles grasa. Te recomiendo este primer. Es buenísimo. ¿Ok? Yo lo que hago es que me junto. Primero el de MAC. Que es el MAC Oil Control Lotion. Y encima de este. Utilizo este. Y te puedo asegurar. Que me dura el maquillaje. Como más de 8 horas. ¿Ok? Y nada de grasa. ¿Ok? Y también. Otra cosa que te recomiendo. Aunque. ¿Verdad? Este video no es de recomendaciones. Sino de. 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 De Home. No la tengo aquí. Pero es la base de Infallible de Maybelline. Las personas que se engrasa. Utilicen esa base. Verifiquen si les gusta. Pero es muy buena para pieles grasa. ¿Ok? Y de verdad que me gusta un montón. Si es caro. ¿Ok? Por eso a veces yo mando a buscar los travel size. Porque. Una botella de una onza. Cuesta alrededor de 50. 53 dólares. Yo nunca la he comprado. Siempre he comprado los pequeños. Que uno vale como 18. Y este me salió. ¿Verdad? Gratis por decirlo así. Porque fue con los puntos. Otra cosa que me vino. En el. En la compra de Sephora. Fue este. Liner. ¿Verdad? También este travel size. De la línea de Kat Von D. Y es el tattoo liner. En el color trooper. Y es como si fuera un marcador. Yo. Me encanta. Porque se me olvida. Que lo estoy haciendo. ¿Verdad? Los acercamientos. Pero. ¿Verdad? Por si acaso. Ahí está. De verdad que. Me ha gustado hasta ahora. Es lo que tengo ahora mismo. En los ojos. Con este cat eye. Inventado. Que me hice. Porque. Yo usualmente no me hago. Mejor dicho. Yo no me hago cat eyes. Porque realmente no sé cómo hacérmelo. Pero lo hice ahí inventado. Eso vamos a ver. Ok. ¿Qué más? Otra compra que hice. Y. Esto fue realmente algo que quería explorar. Yo llegué una vez. Solamente a ponerme pestañas postizas. Esta es la segunda vez que lo hago. Y. Salen mucho más económicas por ebay. So. Yo mandé a buscar. De verdad. Puse como que pestañas postizas. Y lo más que me llaman a la atención. Las mandé a buscar. Me llegó esta cajita. Que tiene. Si no me equivoco. Cinco pares. Ok. Le voy a hacer también el acercamiento. Y esas son las que llevo ahora mismo. Puestas. No sé colocármelas tampoco. Por ahora. So. Si se ven mal. Pues. Discúlpenme. No me critiquen. Ok. Este. Estoy aprendiendo. So. Mandé a buscar esta. Fueron bien económicas. Alrededor como de dos dólares. Y lo más que me gusta es que. A veces tú compras pestañas postizas. Y se ven. Plásticas. Como que. Literalmente se ve como si fueran. O sea. Tú ves que es un plástico ahí. Y estas no. Estas están divididas. Como las wispies que le dicen. Como si fueran con pelitos. Y entonces. Se ven como que bien naturales. Por eso me gustaron mucho. Y mucho más por el precio. Ok. Así que. Verla. Si. Quieren verla. Pues verla. Les voy a dejar todos los links. También aquí debajo. De lo que pueda. Otra cosa que compré. Esto fue en. ¿Dónde fue? En CVS. Ok. Fueron dos labiales. De los. Tengo una caja aquí. Disculpen. Fueron dos labiales. En booster. Ahora. Ahora. Voy. Fueron cuatro labiales. Ok. Pero dos de ellos. Fueron de la línea de NYX. De los Soft Matte Lip Cream. Yo no tenía ninguno de estos. Yo realmente estaba buscando de estos colores. Que fueran naturales. Pero. No encontré. Así que. Decidí tomar estos. Porque pensaba que iban a ser. Verla. Pues como. Pasteles. Mucho más como que. Verla. Natural. Pero. Como van a ver en el close up. Son bastante brillantes. Nada. Los tengo. Este. Los utilizaré en algún tutorial. O. O. Algo parecido. Eh. Creo que estos cuestan alrededor. Como de cinco dólares. Por ahí. Eh. Uno de NYX. Que yo hace tiempo estaba buscando. Es de los NYX. Matte. Um. Lipstick. Ok. Y es en el tono. Butter. Ok. Eh. Es un. Nude. Bien lindo. Es como si fuera como beige. Eh. En algunas personas se puede notar. Como si. Estuvieras pálido. O enfermo. En los labios. Así que te recomiendo que entonces utilices otro por encima. Que tenga un tono más rosado. O algo así. Eh. Creo que se me ve bien. Acuérdense que a mí a veces me gustan las cosas extrañas. No sé. Eh. Pero en un próximo tutorial o en un video me lo voy a colocar para que lo vean. Ok. O en alguna foto o algo así. Pero realmente me gustó. Y creo que también cuesta como 5 dólares. Eh. Otro que me compré. Que se lo vi a una compañera mía a la universidad. Y le dije que lipstick es ese. Porque voy a comprarlo ya. Ok. Y es el 914 Mocha Lashes. Y es de la línea de Wet n Wild de los mate. Ok. Y le voy a hacer el close up también. Es literalmente eso. O es un mocha. Y es el que llevo ahora mismo puesto. En los labios. Ok. Es bastante oscuro. A mí me gustan los labiales. ¿Verdad? Oscuro. Eh. Este no tiene subtono como el típico rojo o burgundy de otoño. Que realmente a mí me encanta. Pero quería algo diferente. Así que este fue una muy buena opción. Así que. ¿Verdad? Si te gusta el color. Pues ya sabes dónde conseguirlo. Los venden en Walmart, Camer y CVS. No estoy seguro de dónde más los venden. Y estos salen súper económicos. Creo que me salió 1.99. Algo así. Y a veces lo tiran a dólar si no me equivoco. Ok. ¿Qué más tengo? Tengo aquí también 3 lápiz de labio. ¿Verdad? Algo nuevo también para mí. Quise comprar cosas como que. Como que nunca he utilizado. Y compré 3 labiales de Jordana. Estos fueron en Me Salvé. Literal. No sabía que Me Salvé vendía Jordana. Y hace tiempo quería probar una. Especialmente los lápices de labio. De Jordana. Y compré 3. Tengo el tono aquí. Que se lo voy a poner en el hilo. Para que vean el swatch. Merlot. Que es el número 13. También tengo el 05 Natural Silk. Y el 11. Child Brandy. Creo que es así. Child Brandy. Son estos 3 ¿Verdad? Y para que vean el swatch. Ahora mismo llevo puesto debajo del labial. Y ¿Verdad? Para delinear mis labios. El Natural Silk. Ok. Que lo utilicé hoy. Y encima coloqué el labial. Hasta ahora pues. Me ha gustado. Ese también lo he probado con el Lolita. De Kat Von D. Y me encanta la combinación. Así que ¿Verdad? Pues estoy bastante feliz por ello. Creo que cuesta alrededor de 3 dólares. O 3.50. No estoy seguro. Y los conseguí en Me Salvé. Como les dije. Ok. ¿Qué más le tengo por aquí? Hice otra compra. Estas fueron dos compras realmente. Esta la hice primero. Y fueron unas brochas de Morphe. Ok. A mí me encanta Manny Gutiérrez. Aquí en YouTube. En YouTube. No sé. Y a él le gusta mucho Morphe. Y a mí las brochas siempre me han encantado. Y como son ¿Verdad? Pues bastante económicas. Pues decidí comprar algunas de ellas. Algunas de nuevos que no tuviese. ¿Verdad? Porque esa es la idea. Y me llama mucho mucho la atención esta. Yo siempre quise una brocha así. Es la Morphe M438. Y es esta que está aquí. Ok. Y esta es excelente. Para lo que es sellar el corrector. Ok. Que era lo que primordialmente yo quería. Para lo que la quería. Ok. Pero también puedes utilizar iluminador con ella. O encontrarla a cualquier otro uso que desee. Pero estoy bastante feliz. Los precios. De verdad que no me acuerdo para nada. Este. Pero se los voy a dejar los links aquí abajo. Así que es esa una de ellas. También quería brochas para difuminar. Ok. Porque yo tengo el. De Cosu Sense. Estas. Que son las imitaciones de Mac. Las Mac 217. Pues yo tengo de estas como tres. Pero quería unas que fueran como de difuminar como redondas. Y Manin recomiendo estas. Y esta es la M441. Que es la blanca. Y para limpiar el vaso. Ya ustedes saben. Y la M505. En cuestiones de tamaño son. Son prácticamente las mismas. Unas blancas y unas negras. Ok. Creo que los. Los brestels. O la. Fibra. Son de. Sintéticas. Ok. Así que. Bastante bueno. Para limpiar más fácil. Pero entonces esta blanca pues. Veremos a ver. Creo que estas costaron bastante. Creo que fueron las más económicas. Ok. Así que las utilicé hoy. Me gustaron bastante. Así que. Chévere. Otra que no tenía. Y que quería hacer mucho tiempo. Para. Especialmente para. Ponerme sombra debajo de los ojos. Porque yo usualmente no me coloco sombra ahí. Porque mis ojos. Se ven siempre como si estuvieran inflamados. Por debajo. Porque son como que. Bien anchos. Ok. Yo siempre. Me los he visto. O sea. Me he visto así los. Los pálpados. Este. Alguna gente me dice que tengo los pálpados hinchados. Y yo como que. Siempre me he visto así. So. Pero quería entonces. Colocar sombra ahí. Lo más cerca posible. De la línea de pestañas. Porque si no. Pues siento que se me ve demasiado. Hinchada. O con ojeras el área. O con bolsas. Por ejemplo. Y esta es una pencil brush. O de lápiz. Ok. Y es la M431. Y la estoy utilizando hoy. Tengo que practicar con ella. Porque también mis ojos son bien sensibles. Y realmente no puedo. Untarme sombra. En la línea de pestañas inferior. Mirando directamente al espejo. Sino que tengo que mirar hacia arriba o algo. Entonces. No logro colocarlo. Verdad. Exactamente donde quiero. Pero. Eso me tomará práctica. Así que. Esta. Muy buena. Se las recomiendo. Otra. Disculpen que todas están sucias. Porque las utilicé hoy. Esta es la Morphe. G20. Ok. Y esta es lo que le dicen una shader brush. O una packing brush. Esto es para. Colocar sombras en el párpado móvil. Verdad. Sombras que no sean muy pigmentadas. O que sean pigmentadas. Pero. Quieras colocarlo bastante fuerte. En el párpado móvil. Utilizas una como esta. Y. Verdad. Pues se va a hacer mucho más fácil. Ok. Esta yo utilicé hoy. Para todos los colores que utilicé en el párpado móvil. Compré. Una parecida a la de Cossus Sense. Que esta es la Morphe M508. Y es una. Para difuminar también en la línea de pestañas inferiores. Es bien chiquitita. So. Esa es la idea. Verdad. De. Delinear ahí. Y. Yo tengo una parecida que esta de Cossus Sense. Pero. La de Cossus Sense. Es más ancha que esta. Así que. Esta es como que más precisa. Y por último. Esta la compré. Simplemente. Déjenme decirle. Simplemente. Por. El highlight de Champagne Pottles. Porque Jaclyn Hill. Que es otra de mis obsesiones últimamente. Utiliza esta brocha con Champagne Pottles. Y. No es que necesites la brocha. Es que ella utiliza. Siempre esta brocha con todos sus iluminadores. Y. Yo quería una que fuera específicamente para iluminadores. Y realmente es que me gusta bastante. No solamente por verla por Champagne Pottles ni nada de esto. Sino que. Me ha gustado bastante. Es una brocha que no tengo. Como un tal producto me gusta bastante. So. Llegué como tres veces bastante ahí. Otra de las compras que hice en Morphe. Que fue como que. Algo que yo quería desde que la vi. Pero. No estaba en. En. En venta. Porque estaba este. Sold out. Ok. Fue la paleta de Morphe. La 35 O. O la 35 O. Ok. Y de verdad que. Me encanta. La utilicé hoy. En el tutorial. Y. Miren estos colores. O sea. Miren estos colores. O sea. Esto es totalmente yo. Ok. Totalmente yo. De verdad que sí. Anaranjados. Eh. Browns. Yo no soy mucho de naturales. Pero estos browns son bien oscuros. Que a mí me gustan mucho. Verdad. Los colores oscuros. Eh. Oscuros de los maquillajes. Así que. Me encanta. Especialmente esta zona aquí. Que son como si fueran. Eh. Ladrillo. Anaranjado. Tiene unos metálicos. Que utilicé también hoy. De verdad que me encanta. Costó 23 dólares. Eh. Utilicé uno de los cupones de Jacqueline Hill. O Manny. No me acuerdo cuál fue. Y te me descontó como alrededor de 3 dólares. So. Perfect. Otra de las que compré. Porque no compré una. Compré dos. Porque de verdad que me llamó también la atención. Y no podía dejar de. De verdad. Pasarlo. La oportunidad. Y esta es la. 35 P. Ok. Y esta es de. Colores. Plums. Violetas. Eh. También tiene marrones. Y es esta que está aquí. También es bien oscura. Y esa verdad. Pues fue la idea. Lo hice con toda la intención. Así que aquí hay todos los violetas. Oscuros. Metálicos. Eh. Colores burgundy. Tonos. Con subtonos rojizos. Todo esto. Que también esto. Habla totalmente otoño. Al igual que la. 35 O. Así que de verdad que la. Les voy a sacar el tanto de provecho. Que van a ver muchos tutoriales de ellas. Ok. Y que esta también cuesta alrededor de 23 dólares. Así que muy emocionado por esas dos paletas. Ok. Bueno. Y ese fue el juego. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta. La que hay esta información. Eh. Aquí en la. Verdad. En la información del video. Vas a encontrar todos los productos que mencioné. Con algunos links. Ok. Eh. Van a estar en mis redes sociales. Y también va a estar en mi nuevo Snapchat. So. Si quieres seguirme por ahí. Bienvenido sea. Si te gustó el video. Dale like. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Y bueno. Espero que todo se encuentre muy bien. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye. Bye.